Inicia la siguiente jugada Mario y Cabe contra Jorge y Luis Recordándoles nuevamente nuestros patrocinadores oficiales Ricardo Marchena, Nido Águila, Guarachería Montejano Pindituras Pioxa Y Frontontem GDL Nuestro compa Elfran y su servidor Salsa Frontonero, señores Empieza este partido 1-0 1-1, señores Ándale, cabe, ándale, cabe Ok Ok ¿Tú van a hablar dos? Personas Lunas Un minuto Un minuto Un minuto No, es que... Yo bebo el toro de flaca No Welcome El jefe eh ya puso la resarda es que me han hablado esto los van a mover más ese señor 40 años tiene uno de los 70 no? el señor no? hey don mario perdón tiene esta grande ya el hermano del pato esto rojo más de 60 años tienen pero pues eso ya es de admirar ya quisiera llegar uno a esa edad estos señores y seguir de pie jugando la verdad es de admiración en esto el cajón está bien no sabe que va a ver en el cojón no, en la delerí en el cojón es verdad el verde en el buerdo porque es en la orilla el verdecito no? el blanco el blanco es el largote que bien don Mario un buen punto bien pensado escor hola Ah, pues ya a las tardes, ¿verdad? Sí, en la grande. En la grande. ¿Verdad? 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 Aquí sí. Bien. ¿Verdad? Que chingo me agarró ¿Qué es esa señora? ¿Ah? Por eso le metió la mano. Se le echimó si no se derrotó. ¿Y quién ganó? No se ganó. el pico el pecho la melada si no mas pueden hacer a ponerle un hogar como debe de ser como debe de ser este señor este señor tiene aquí hay un grado pecho por unos 40 años es un gran pecho es un gran pecho 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 Gracias. ¿Así más o menos? ¿Así más o menos? ¿Qué pasa más? ¿Estás de uno? ¡No! 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 ¡No eres su chavo! ¿Es tu papá? ¡Eres! ¡Ven! ¡Don Mario! ¡Gracias! 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 América va a jugar para el Sahara ¿no? ¿Sí? ¡Que ven todas en la provincia en la Estudio! ¡Estos muy preparados! Cuidado en el torneo también Y está otro chamarita y aquí ¡Es así! Si No mas pone pero Ahora es que el jefe ya pone las frutas Con moya Si Y de ahi esta el jefe Per bello Hola Hay otra muchacha que puede quitar, es Fabi Si La chica es muy dura La chica es muy dura Juegan bien Juegan bien Hay una muchacha que se llama Fabi Otra Fabi La especie de luchador Le van a entrar Por que no? No 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 ¡Suscríbete! Lo voy a traer corriendo ¿Me va bien? A ver, ¿qué se hace? A ver, está el chayote ahí No, va a venir todavía ¿Sí? Chayo ya... Chayo ya se acabó Chayo ¿Qué viene con Chayo? Felipe Ángeles Se termina señores, gana... Mario y KB ¿Qué viene?